Hace justo un año que Severino decidió apostar por la energía solar como motor de la electricidad de su casa. Era un buen producto, novedoso, y bueno, y obtendríamos un beneficio que realmente era para amortizar las inversiones que se habían realizado. Pagó 12.000 euros por esta instalación fotovoltaica. Ahora teme no recuperar nunca esa inversión. Cuando me dijeron no me lo creía. Es una auténtica barbaridad. Hasta ahora un usuario podía instalar placas solares y molinos de viento para autoabastecerse e incluso ganar algún dinero con la energía que le sobraba. Con la nueva normativa pagarán por kilovatio hora que consuman a pesar de que lo produzcan sus instalaciones, el llamado peaje de respaldo. También por kilovatio hora que les sobre y viertan a la red general, el llamado peaje de acceso. Imagínate que tú tienes un huerto con tomates, entonces cuando tú vas a coger un tomate, tú imagínate que a ti te viene el tendero y te dice no, es que tú me tienes que pagar un peaje porque me estás perjudicando. El teléfono de Antón echa humo estos días con las dudas de los clientes. Muchos están anulando o paralizando sus proyectos de instalación. Para empresas como la suya, la normativa es un golpe de gracia. Lo pondrá quien lo necesite realmente porque está en medio del monte y no tiene acceso a la electricidad. Es que compensa seguirla comprando a la eléctrica. Yo casi te diría que sería tirar el dinero por el desagüe. Creen que en la práctica la nueva ley supondrá la muerte del autoconsumo. Impide que otros tengan su propia electricidad, haciendo que estemos entre todos costeando los costes fijos de las compañías distribuidoras. Han presentado varias alegaciones a la normativa con la esperanza de que el gobierno suavice sus exigencias.